Hasta en un 33% fue la reducción de las cuantías de las pensiones en el 2019. Esta situación, más la desafiliación de cotizantes, menos ingresos y mayores egresos, mantiene en crisis. Al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, dijo Manuel Israel Ruiz. Bueno, recordemos de que en febrero del año 2019, estamos a un mes que cumpla un año esa reforma, se reformaron ocho artículos del reglamento, dos artículos referidos al incremento de la tasa de cotización. Esto causó que muchas empresas cerraran o que otras realmente tuvieron que lamentablemente correr a gente para conservar la empresa y tener su equilibrio. Los otros dos artículos, tres artículos del reglamento siempre, están referidos al incremento de la tasa de cotización para los del seguro facultativo. Es decir, si usted pagaba el 10%, pues ahora paga el 14%. Entonces, esto hizo que muchas personas también se desafiliaran, quedando desprotegidas del seguro de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte. Esto lo está llevando indudablemente a una situación complicada en el asunto de su salud. El tercer aspecto de los otros artículos, que son el artículo 58, 85 y 96, está referido a todos los pensionados. El año pasado se otorgaron aproximadamente unas 30.000 pensiones con una reducción del 60 y 40% de sus pensiones. Esto generó que el año 2019 los promedios de las pensiones se redujeran hasta aproximadamente un 33% con relación al costo de la canasta básica. Es decir, si una canasta básica anda en 14.000, 15.000 córdobas, pues el promedio de los pensionados es de un tercio, 33, 35% de esa canasta básica. El experto en temas de seguridad social también se refirió a lo que se puede esperar para el 2020 en cuanto al déficit del INSS. Bueno, este es un año siempre decisivo, lo fue el 2018, lo fue el 2019, sigue siendo el 2020, de que ya no se puede hacer otra reforma similar a la que se hizo en el 2019, porque esas reformas están condenadas al fracaso porque se hacen de manera vertical. Las reformas tienen que hacerse de manera horizontal con la participación de los protagonistas, empleadores, universidades, trabajadores, pensionados, las universidades, el Estado, para que tengan el mayor consenso posible y esto permita que su duración sea de 10 a 15 años. Para Noticias 12, Castalia Zapata.